Hola amiguitos, soy Olga, bienvenidos a mi canal de huevos sorpresa y juguetes En este vídeo vamos a abrir 3 huevos sorpresa de chocolate Uno de la princesa Sofía Otro de Intensamente o del revés, como se llame en vuestro país Y otro de Minnie Mouse de Disney Vamos a empezar por el huevo de Minnie Mouse La simpática ratoncita amiga de Mickey Mouse Enseña el vídeo a otros niños para que también se diviertan con nosotros Abrimos el huevo de chocolate Y dentro hay una cápsula de color rojo ¿Qué tendrá dentro? Vamos a verlo Hay un adhesivo redondo con una imagen de la preciosa Minnie Y unas piezas para montar Vamos a ver el folleto Es un disco volador Nos pueden tocar muchos modelos distintos para coleccionar Con imágenes de nuestra amiga Minnie Mouse Con muchos colores diferentes ¡Qué chulos! Voy a montarlo Es de color rosa ¡Me encanta! Vamos a probarlo ¡Qué rápido fue! Ahora vamos a abrir el siguiente huevo Esta vez abriremos el de la princesa Sofía ¡Qué guapa está en el huevo con un simpático pajarito azul! Abrimos el envoltorio Rompemos el huevo de chocolate Rompemos el huevo de chocolate Que está riquísimo Y dentro hay una cápsula de color azul clarito A ver qué hay dentro Sacamos primero el folleto Y... ¿esto qué es? Un adhesivo redondo con una imagen de la princesa Sofía Es igual que la que viene en el huevo de chocolate por fuera Vamos a ver el folleto Y lo que nos puede tocar son también discos voladores ¡Qué bien! Son súper divertidos Con imágenes de la princesa Sofía en distintos colores Hay tres diferentes Y el que nos ha tocado Es uno de color azul clarito Vamos a montarlo Si quieres que seamos más amiguitos en el canal Compártelo con tus amigos Por ejemplo Pegando el enlace al vídeo En tus redes sociales Como Facebook y Twitter Queda precioso con el adhesivo Vamos a probarlo Lo lanzamos Lo lanzamos Y también fue súper rápido Nos queda el último huevo El de intensamente o del revés Tiene una imagen de tristeza Uno de los sentimientos Uno de los sentimientos De la película Vamos a abrirlo Si quieres que sepa ¿Que te gustó el vídeo? Dale un me gusta Si te gustan mis vídeos Suscríbete y sígueme Y no te pierdas ninguno de mis nuevos vídeos Rompemos el huevo Y dentro hay una cápsula de color blanco La abrimos La abrimos Y sacamos el folleto Para ver lo que nos puede tocar Que bien Nos pueden tocar Un montón de figuras 3D Con los personajes de la película Y también Colgantes preciosos Que personaje nos habrá tocado Vamos a ver Y nos ha tocado El sentimiento del miedo Que chulo Este personaje es muy miedoso ¿Verdad? De color morado Y con los ojos muy saltones Es uno de los sentimientos principales De la peli Una figura preciosa Muy bien realizada en 3D Me encanta para mi colección Y estas son las sorpresas Que nos han tocado ¿Cuál te ha gustado más? Si quieres que sepa Que te gustó el vídeo Dale un me gusta Y déjame un comentario Debajo del vídeo Y si quieres que seamos Más amiguitos en el canal Compártelo con tus amigos Por ejemplo Pegándole enlace al vídeo En tus redes sociales Como Facebook y Twitter Enseña el vídeo A otros niños Para que también se diviertan Con nosotros Un saludo Y hasta la próxima ¿Qué quieres ver ahora? Pincha sobre la imagen De tu personaje favorito Para ir a ver más vídeos Y también puedes ir a mi canal Para ver todos los vídeos Que hay de todos los personajes Que hay muchos más Hasta la próxima Hasta la próxima